Aquí me hace de nuevo, estamos otra vez en Kingdom Hearts 2 Final Mix, la última vez hicimos el mundo de Tron, espacio paranoico también llamado, y ahora tenemos que salir del laboratorio de Ansem, puesto que al parecer pasa algo bastante grave fuera del... casi me salgo fuera del laboratorio, fuera del castillo, y vamos a ver que es lo que ocurre, porque creo que es una parte bastante interesante del juego, así que vamos a echar un vistazo. Exacto, es lo que pensaba. Si, estáis viendo incorporarios y sin corazón peleando. Me escucha, mi corazón, atacar los huesos blancos, los despliegue. ¿Qué estás, chico? Nunca vamos a ganar. No sé si, pero voy a salir de aquí, chica. Eres maldita. ¡Coward! ¿Y ahora quién se marcha? ¡Heartless! ¡Lleguen a los huesos blancos! ¡Vale tu atención a Sora y a sus amigos! ¡Pues nada! ¡Vence a todos los enemigos! ¡Está complicado pelear contra todos a la vez, eh! ¡Vale! Venga, yo creo que ya está. ¡Perfecto! Y Goofy dando vueltas. ¿Dónde está Maleficent? Parece que se salió. Bueno, eso fue bastante malo de ella. Supongo que elegimos el malo lado. Habla de que estaba en mi lado y que estés abrieron. ¡Gracias! ¡No, no, no, no! Estaba en aquella. No, no me dicen traveses abrieron. Entonces vendría como una manera de lo que según él. Porque ella lo veía así. Me parece que estés abriendo con el gano o lo que... ¡Ey! Si te wantas a elegir los huesos, ¿por qué no elegís Leon? ¡Cos pueden que siempre ayudarte! ¿Está este Leon ya algún dueño? ¡Ey! ¡Lion! ¡Eso es tu espalda! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¿Quién eres? Oh, no tenemos nada más que mencionar. Solo tres fanaticos de treasure. ¡Nos vemos, tateros! ¿Leon realmente tiene algún treasure? ¡No tenemos tiempo para ti! ¡Ay, madre mía! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Es Sephiroth! ¡Ain't Sephiroth the one who's supposed to be the dark part of Cloud's heart! Huh. Did Cloud tell you that? Then he must understand now. Just what are you gonna do to him? Nothing. Cloud is the one who hungers for darkness. He said he's got a score to settle with you. I see. He wants to meet me again. Then I should give him what he wants. Madre mía. That last bit of light is always the hardest to snuff out. Menuda aparición. ¿Eh? Creo que han salido de ahí. Esto no me suena. ¿Qué hay ahí? ¿Esto es del Final Mix? ¿Desde cuándo hay ahí un agujero? ¿Habrá algo dentro? Ya habrá tiempo para eso. ¿Debemos ir tras el rey? No me jodas. Yo me quiero asomar a eso ahora. Mira, voy a guardar antes por si acaso. Vale, ahora sí. Vamos a asomarnos. Gruta de la evocación. Gruta de la evocación. ¿Qué? ¿Coño? ¿Esto? No lo entiendo. Me ha dado cachitos como de fusión. Se supone que me ha dado para hacerme la fusión valiente. Por eso de que la bola es roja. Vaya, no por otra cosa. ¿Es posible? Impulso hábil he conseguido. ¿Es como una especie de reto o qué? Vale. Supongo que tendré que hacerlo todo lo rápido que pueda. No. Y voy y me caigo. ¿Tú te puedes creer? Oye, estos bichos. No me suenan nada. ¿Estos bichos dejan de salir en algún momento? No sé yo, eh. Yo creo que son solo para rellenarse lo de la fusión. Venga, me pongo forma valiente y me voy. ¿Llegaré ahí arriba? Ay, pues va a ser que no. ¿Entonces por ahí? ¿Quizás? Ah, pues sí, que era por aquí. ¿Pero esto qué es? Galerías. ¿Qué consigo aquí? Ah, el mapa. Mira qué suerte. Vale, y ahora yo apostaría que es con la forma sabia. ¿Y que por qué lo digo? Pues porque podemos ir por aquí. Y tal cual vamos corriendo. Eso, eso, eso. Vale, lo tengo. Lo digo porque cuando vamos atacando con la forma sabia puedo mantenerme en el aire. Aunque creo que no, no llego. ¿Por qué no llego? Esto va a estar jodido, eh. Pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Ah, ya volveré en otro momento o lo que sea. Al menos miraré cómo llegar hasta aquí o algo así. Porque... Porque está complicado. Pero bueno, de todas formas ha sido divertido descubrir un sitio nuevo. Esto es totalmente del Final Mix. Sea como sea. Seguimos por aquí. Vamos a ver qué es lo que ocurre en Bastión Hueco. Porque nos hemos distraído mucho en la zona esa. Al menos... Bueno, no sé cuánto veréis vosotros. Pero yo he estado un buen rato. Ay, no. Vence a todos los incorpóreos. ¿Estas son las últimas? Creo que esta es la última. Sí. Oh, gracias. El rey está en el baile. Tienes mejor ir por ahí. ¿Lo has? Tienes mejor ir por ahí. Ostras. Vale, ya he caído en qué parte de la ciudad era esa. Wow. Esta parte está chula, eh. Esta parte está chula, eh. TARPRANDILLO, NACHO! Tiamendo por favor. ¡Vaya, dos! Bueno, puede ser difícil si uno de los más aparezca. Hmm, entonces eso tiene que ser el que me cuidaré. ¿Qué? ¿Estás luchando también? Qué tenso se pone esto. Es que menuda espada, eh. Enfim, te escrífes en el presente y vivas en el pasado. Porque la luz del presente es demasiado. ¡No me conoces! ¡Claude! Sé. Porque... soy de ti. ¡Claude, espera! ¡Puede! ¿Huh? Leon, todos, salgan ahí. Ok, chicos, tienes que encontrar Riku y Kairi. Pero Leon y otros son amigos, también. No te preocupes, ya hay mucha ayuda aquí. Vamos a cuidar de esta lucha. Pero... Yo prometí a Leon... Donald, Goofy, toma Sora y salga. Riku, Kairi, dame un poco tiempo, ¿ok? ¡Vamos a ver! Entendemos, vamos a buscar Riku y Kairi. ¡Vamos a buscar el peligro! ¡Dame tiempo también! Espera, chicos. ¡Vamos! Chora, ¡Vamos con nosotros! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos, chora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chora! ¡Vamos! Ahora toca hacer algo bastante complicado. Oye, ¿y esto? ¿Esto no me suena? ¿Pero qué? Ah, sí, sí me suena. ¿Este Sansen...? ¿O quién? ¿O es Semnas? Ostras, no estoy seguro de que esto me suene. Es que creo que sí, pero no. No tendremos que ver cómo baja, ¿no? Ah, vale. Gracias. No es como el vídeo más aburrido que hemos vivido en un buen rato. Venga, ya. Ah, no. No, no. Esos pensamientos son mejor olvidados. It has been far too long, friend. Y esto es en el pasado. Oye, qué pedazos de vídeos, ¿no? ¿Qué tal, Zexion? ¿Qué piensas? Creo que el deslizamiento es intrusivo. ¿Por qué estás aquí? Tú y Zaldin fueron tratados de reclutar nuevos miembros. ¿Te has olvidado o estás procrastinando? Como si. Estoy haciendo mi trabajo. Te lo sabré que encontré un justo ayer. Mar-something. Eso pone la cuenta de la organización en 11. Y desde que he estado trabajando tan duro, yo leí a Lexius tomar mi lugar para el día. Quiero levantar para mañana, para que pueda despertar a sentir bien y refrescada. ¿Es así? Bueno, entonces, te dejaré. Tengo trabajo para seguir. Buen día. No seas así. Vamos, siga y hablar. ¿No es tiempo que me dijiste sobre el secreto Xemnas? ¿Qué secreto? ¿Cuánto tiempo fue? Cuando un grupo de guerrilleros, tomando pedazos, aparecieron y descubrieron una batalla espectacular. Y cuando todo fue terminado, todo lo que había dejado era un hombre que quedaba inconsciente, sin sus recuerdos. Xemnas, eh, quiero decir, Xehanort, fue encontrado por Ansem justo entonces, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Si te recuerdan, eso es donde hemos pasado nuestro tiempo investigando la oscuridad que reside dentro de los corazones. Es un jardín que fue cerrado por la orden de Ansem the Wise. La primera cosa que Xemnas hizo, una vez que se retiró de él, fue cerrar la oscuridad y construir una habitación en la parte. Desde entonces, él se mantiene en esa habitación cuando se puede y habla con alguien. ¿Pero quién? Por todo lo que sé, él es el único en esa habitación. ¿Vale? ¿Vale? No sabías nada de eso, ¿no? No sabías nada de eso, Sé que me gustaría concentrarme en mis propios propios. Como lo deberías con tu. Porque necesitamos preparar la nueva Facilita de pronto, pero solo hay 11 de nosotros en la organización. Necesitaremos más de las manos en la mesa. ¿Qué nueva Facilita? ¿Vale? Una nueva Facilita, si quieres llamarlo así. Se construyó por alguien que Xemnas mismo. Y eso es donde se encontrará. Eso es donde se encontrará su otro amigo. No hay. No hay. Uy, no lo tientes, no lo tientes. Uy, no deberías encarar a nadie por apariencia. Oh, me dijo que ellos estaban enviando el malo. ¿Quién es este coche? Recuerda que la organización se creó de nobos. Exacto. No los hearts. Oh, también tenemos los hearts. No te preocupes. ¡Date, coche! ¿Pero qué? Uy, se ha enfadado. 20 a 50 formas en 40 segundos. Venga, y ahora le tenemos que pegar a él. ¡Madre mía! Por favor, que no me la líe parda, porque la primera vez que jugué a esto me costó muchísimo. Venga, oye, pues casi me lo he cargado ya, eh. Mira, me voy a curar un poquillo con respeto, ¿no? ¡No, no, no! El Dance Water Dance, ¿no? Venga, venga, vamos, vamos, que le queda solo una barrita a Dios mío. Nunca me ha costado tan poco. Yo creo que es cosa de ser pequeño. No hables pronto, no hables pronto. ¡Venga, venga, venga! ¡Un toquecito más! ¡Sí, señor! ¡No! 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 ¡No te pases, no te pases! ¡No te pases! ¿Vamos a coordinarlo? ¡Sí! ¡Tenemos que ir a ayudar a nuestros amigos primero! Oh, desculpe. ¡Entonces vamos! ¡Ajá! ¡Ahí estás! A muchos. No! Goofy! No! Hey! Where's the King's Captain? You're gonna get up! Come on, wake up! I'm sorry about the ice cream! Goofy? Oh... Goofy! This is not happening. It can't be happening. It can't. They'll pay for this. It's not happening. Goofy! Goofy! To be BETH Santiago! You're not mad at all! to be priests! Let's deen. Yeah! You're bleeding! Yeah! 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 Ahora como que tengo que ir De zona en zona jugando Bueno, más bien, jugando, peleando con todos Mis amigos, ¿no? De esta zona Con Leon, con Cloud, con Yuffie Etcétera, etcétera, incluso con Tifa, de hecho Toma ya Venga, una zona menos Vale, continuamos Mira, estás atrapado Y rota a todos los sin corazón para escapar Madre mía, que de gente Venga, perfecto Venga, siguiente zona Ahora con Tifa Madre mía, Tifa Venga, un poquito más, un poquito más Eso es Y ahora que me queda Solo este tío Jodercillo, que es el último Venga, siguiente zona Y ahora con Cloud Tío fuerte, Cloud Creo que este es el último No No, desde luego que no Vale Cosa suya Venga, creo que era la última zona, ¿no? Él se acaba de marchar Y avanzamos nosotros Os aseguro que la primera vez Pensé que iba a ser definitivo Oh, goofy Por supuesto, tu majestad Yo me llamo en la cabeza Todo el tiempo Hehehe 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 Wow, 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 wow Eso también da Hehehe 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 ¡No te lo haré de nuevo! Hehehe 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 Oh, cura elemental Vale, go y vuelvo al grupo Vamos a abrir todo lo que hay por aquí Mapitas y cosas Vamos, que mira, aquí hay otro coferrano A ver si me da algo que no es un mapa Ah, perfecto Venga, y ahora que estamos todos otra vez, avancemos Esta parte mola mucho De verdad, o sea Toda esta parte del juego es genial ¿Eh? ¿Qué está con ellos? ¡Ey! Y aquí tenemos asimnas Es el hombre que tiene asim Desde luego no podréis quejaros de este video, eh Intenso, como si fuese el juego completo Dice, Ansem I'm here to seek your advice Sí, eso me preocupa, too. Las puertas que aparecieron, la lugar que buscamos el espíritu. Me preocupa que mi investigación podría haber llevado esto a nosotros. Maestro Ansem, sobre el experimento que presenté el día anterior, con su permiso, me gustaría seguir. No me preocupo. Olvete esta conversación de las puertas y el corazón de todos los mundos. El lugar debe no ser desviado. Pero, Maestro Ansem... Estoy pensando... Xehanort... Esas pensamientos son mejor olvidados. Ahora me recuerdo... Xehanort... Ansem. El líder de la organización 13 es Xehanort. No hay nadie. ¡Vamos! Oh... Vaya... Venga, ya me encargo yo. Épico, eh. Derrota a todos los enemigos. A todos. Y uno... Y dos... Y tres... Y cuatro... Y cinco... Y... Ya está. Siguiente. Y uno... Y dos... Y tres... Y cuatro... Y cinco... Y ya está. Venga, ahora cogemos esto y toma ya. Madre mía. Este es mucho mejor. Llevamos 167 sin corazón. ¿Y cuántos son? Bueno... Echale, a saber. Llevo 430, eh. Yo creo... Que me queda poco ya. Llevo 720. Bueno, a ver... Poco en comparación con antes, ¿vale? Llevo 730 y... O sea, quiero decir 740. Y más o menos se va despejando la zona. ¿Sabéis qué? Ya que estoy... Voy a usar la fusión... Espérate. Bueno, lo que estaba diciendo. Ya que estoy... Voy a usar la fusión... De forma suma. Que es la única que puedo usar ahora mismo. Y vamos a ver si realmente tiene algo útil. Mira que tarda en usarse, eh. ¿Quieres que le sube más el daño o algo? No tengo ni idea. Pero es que voy hasta lento y todo. ¿Qué hará? ¿Tengo un combo más chulo? No sé. Mira, subió dos niveles en esta pelea. ¿Tú te puedes creer? Eso no lo había dicho yo antes. Mira. ¿Qué es? ¿Que los atraigo o algo? Porque me da la sensación de que están siempre cerca, ¿no? Bueno, pues ya que estoy... Como que me quedan tres nada más, ¿no? Más o menos. Bueno, la forma ya se me ha acabado. Pero aquí están los bichillos que quedan. Y ya está. Venga, el último. Joder, que eran mil sin corazón. Madre mía. Venga. Ahí que va. Antibloqueo me dan. Vale. No os quejaréis de vídeo, de verdad os lo digo, ¿eh? Madre mía. Madre mía. ¿Dónde está el rey? Ahí está. Madre mía. ¡Venga! Parece que el juego se fuese a acabar aquí. Madre mía. No, tío. He's gone. ¿Qué pasa? Madre mía. Tía mil llenas para ir a impliedigkeit del corno delинthano. Se ha quedado por parte de sucio, gente, Have Fucked by You. New password. Madre mía. Es un cambio de organización 13. Xemnas está utilizando ti para destroyer the Heartless. Nía de su Rosario. Nía de suports. ¡Slamnese! El tipo que te viste. Es su líder. ¿Tienes que recordar? X, E, M, N, A, S. Organización 13 quiere que se libera de los Hurtos? ¡Maldito, eres muy lento! Cada Hurtos que se libera con esa llave libera un corazón captivo. Eso es lo que la organización está después. Entonces, ¿qué de esos chicos tienen que ver con sus hermosos? No estoy diciendo. Dime. Tú, tú eres el que mató a Kairi. Bingo. El nombre es Axel. ¿Tú lo memorizados? ¿Dónde está Kairi? Por favor, me diga. Mira, sobre Kairi, me lo siento. Axel. Oh. Nos aseguraremos que él obtiene el máximo de las malas. No me importa nada de eso. Solo me dejó en el reino de la oscuridad, ¿vale? If it's Kairi you're worried about, don't. We're taking very good care of her. Take me to her. Is she that important to you? Yeah, more than anything. Show me how important. Madre mía. Por favor. So, you really do care for her. In that case. The answer's no. You rotten! Are you angry? Do you hate me? Then take that rage and direct it at the Heartless. Pitiful Heartless, mindlessly collecting hearts. And yet, they know not the true power of what they hold. The rage of the Keyblade releases those hearts. They gather in darkness. Masterless and free. Until they weave together to make Kingdom Hearts. And when that time comes, we can truly, finally, exist. What in the world do you think you're prattling on about? Kingdom Hearts belongs to me. The heart of all kingdoms. The heart of all that lives. A dominion fit to be called Kingdom Hearts must be my dominion. Maleficent, no. No more Heartless. I do not take orders from you. Que tía más tonta, por favor. Oh, no. While I keep these creatures at bay, you devise a way to vanquish them forever. Maleficent, do not misunderstand me. I shall have my revenge on you yet. Maleficent, leave now. I don't take orders from you. Chauet, ribeet. But, what about... Now then, where did we leave off? What about... Malesica? What side are you guys on, anyway? The Heartless alive with whoever is the strongest. No, Sora. Extract more hearts. No, the hearts! Maybe everything we've done, maybe it was all for nothing. What am I supposed to do if I can't use the keyblade? Imbeciles, you can't be trusted to do anything. It's Sarah Maleficent, by the way. Informe Ansem 1. Un informe secreto escrito por Ansem, lo puedes ver en el diario de Pepito. Sora! Donald! Goofy! Relax. Those three aren't going down that easily. The keyblade's chosen one. He's a lucky kid. See you soon. Sora knows the truth now. The more heartless that he defeats, the closer he is to becoming our perfect puppet. This new knowledge will make him that much harder to control. What does it matter, really? Whatever his circumstances, Sora has never been able to help himself from saving people from the heartless. It's what his pure little heart wants. There. The dice have been cast. Things are in motion. He can't stop this. Nothing is set in stone. If the dice aren't in your favor, it will share Demix's fate. The fun is in not knowing, isn't it? What is the point of betting on something if you already know the outcome? That's right. Are you sure that defeating him won't derail the organization's plan? If he is to die so easily, he is of no use to us. That's exactly what I wanted to hear. It's not in my nature to hold back. I guess sometimes help comes from unexpected places. Yes, it's true. It's true. Maybe everything we've done, maybe it was all for nothing. What am I supposed to do if I can't use the keyblade? Imbeciles. You can't be trusted to do anything. Huh? What's this place? It must be the Realm of Darkness. Embeciles. I've got Dou mundo. Khairi! Riku! Where are you? Huh? Where's Called? Where's than? Kairi! Where's the — One water. That's schwer. Were you sure you want to open — The científic NE may happen. To keep from the way down? So I were left behind you. ¡Suscríbete! 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 ¡No todavía! ¡Tengo que buscar a Kairi! Oh, he conseguido el helado Helado hallado dentro de la caja Mmm, es refrescante y sabe muy bien Foto Foto hallada dentro de la caja Se ve a Heiner y a la pandilla frente a la mansión de Villa Crepúsculo Creía que íbamos a decir Heiner, Pins y Olet Por eso lo he dicho de esa forma, ¿vale? Bueno, ya seguimos ¡Hala! Completado Foto y un poco de aceite Hmm, no sé si hay algún tipo de clave ¿Y quién le hubiera dejado para nosotros, por lo tanto? ¿Riku? ¿Puede ser? Solo este sentimiento que obtuve ¡Sí! ¡Pero ya está! ¡Hey! ¿Qué si el Heartless vuelva de nuevo? No puedo usar la caja de la caja Eso solo ayudaría a la organización Vale, ahora en teoría ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ir a Villa Crepúsculo? ¿O qué? ¿O tenemos que ir a otros sitios? Ah, mira, mira, mira Si os dais cuenta Ahora hay nuevos capítulos en todos los mundos Al menos en el mundo este de Mulán Que la pasó al mundo de Hércules El mundo de Mulán El mundo del Castillo de Bestia El de Piratas del Caribe Y estos porque no están tampoco Y el mundo de la Antártica Bueno, eso lo vamos a dejar para el final Total, que tenemos cosillas que hacer Así que chicos y chicas Creo que vamos a dejarlo aquí Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si os ha gustado, hacedmelo saber Y nos vemos en el próximo episodio Un saludo y... ¡Adiós!